Música Obtener el apoyo que necesitemos para obtener un buen conocimiento para en un futuro cuando me gradúe poder obtener un buen trabajo. Para mi Universidad de Lileo ha sido bastante buena, he aprendido bastante y he sentido que sí me han respaldado un montón y después de la universidad esperaría lo mismo, el respaldo de la universidad, el respaldo educativo. Recomendaría estudiar acá, es bastante buena, es bastante interactiva, los laboratorios son bastante buenos. Pues la verdad lo que yo esperaría o mi expectativa ante la educación que está acá en Lileo, pues es bastante alta porque a pesar de que es el primer año me he dado cuenta de que vamos bastante avanzados a comparación de otras universidades. Al salir de acá mi expectativa sería, no sé, encontrar un buen trabajo porque la preparación es muy buena. Espero que esta universidad sea la puerta que abra a las oportunidades no solo para mí sino para muchas más personas de cualquier tipo de carrera porque nosotros los jóvenes lo que necesitamos es impulsarnos. Escogí Universidad de Lileo porque era la única carrera en la que combinaba comunicación y diseño. Entonces realmente el tener estas ventajas de poder incentivar o motivar tu creatividad y sobresalir o explotar tus ideas fue lo que más me llamó la atención de Universidad de Lileo.